En lo más lindo posible y que se les convierta en realidad. Bienvenidas sean todas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi tía! ¡No ninguno viene! ¡Nadie viene! ¡Nadie viene! ¡Nadie viene! ¡Nadie viene! Y aunque tú me has hecho en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, ven, ven, te maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como, te bendición, me, está llorando de felicidad, está contenta. Primero te hace reflexionar ante muchas cosas, porque esas personas que están ahí solas, sin ninguna compañía, que nadie los visita, todo el tiempo ahí metidos, a veces en las condiciones que están, se sienten solos, y hay personas que están aisladas, que están enfermas. Chama, aquella es una pareja, una pareja. A ellos les gusta bailar todo el tiempo, sí, a ellos les gusta bailar, porque yo hice la voz y yo hice la voz. ¡Sale! ¡Sale! ¡Vis a la mamilla! ¡Nos ninguno viene! ¡Nadie viene a visitar la mamilla! O sea, uno se imagina como hijos, como papás, como abuelos, o sea, se ponen todos los roles de la vida en que futuramente, pues, Dios le dé la gracia de vivir a uno y de verdad no quisiera vivirlo en ningún momento ahí en un ancianato. ¡Los estoy contando para darle gelatina! ¡Los estamos! ¡Eso! Pero hubo uno en especial, que mientras yo estaba saludando a una señora, Johanna estaba hablando con él y le dijo que por qué estaba triste. Y yo volteo cuando escucho la palabra triste y me quedo viendo, los ojos no eran normales. De una vez me despedí de la señora y me fui a hablar con él. Me dijo, tiene 64 años. Le dio trombosis hace 5 años y sus hijos lo dejaron allá y más nunca lo visitaron. Yo te he comido tortita. No, tú tienes tortita. Y la llevaste. Come bastante. No todas, tienen que ser serias, muy serias. No, muchachos, eso no me... Yo no sé cómo van a hacer ni a las hermanas, pero yo me los llevo a ustedes, para donde me vayan. Admiro a mi mamá y mi papá, una persona luchadora que se mata la vida manejando. Y siempre dice, voy a luchar por llevar el pan a la casa. Y lo hace. Hacen falta, mis viejos. Y ahora la gente se mata la vida. 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 Y el nuevo novio. Y él es mi nuevo novio. Y tiene una casa por allá, amarilla, sí es. ¿Amarilla? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel Guzmán. Mi novio, mi nuevo novio, Gabriel Guzmán tiene una casa y me la va a mostrar. ¿Sí o no? Y me quedo en la casa. No, nos venimos otra vez. ¿Otra vez nos venimos? No, me vas a dejar en la casa. Pero vamos a ver. Me provocaba llorar porque llegó una señora... y yo me acerco, le digo... ¿Te gustó la torta? Y la señora me mira, me dice, sabes, tú me acuerdas a mi hija. Y yo, sí. Me dice, sí, ella se me murió hace dos meses. Yo no soy de por aquí, vengo del pueblo de Guanare. Vengo a componerle unos versos al capitán Hugo Chávez. ¿Sabes qué dijo? Yo cuando te vayas te monto cacho. Es sinvergüenza. Mañana vengo a ver si me monto cacho, de verdad. ¿Y cómo lo vas a ver bien? Ay, porque yo mañana vengo. En nombre de todos los ancianos, compañeros de labores, trabajadores y de la organización de esta unidad, decíamos lo mejor para ustedes que yo sé que me dieron el dato de que van a elegir por mi Venezuela, por Beto Llano, por el Estado Tachi, a la que salga favorecida de aquí, de este Estado, le decíamos lo mayor de los éxitos en nombre de la anciana abogada. ¡Gracias! ¡Gracias! Caída la noche, nuestras candidatas organizaron una cena a beneficio de los ancianos. Estamos en un restaurante que se llama Del Carajo, que es una palabra muy usada aquí en Marina. Sí, esas personas mayores, que pueden ser nuestros padres o nuestros abuelos, tienen necesidades. Y ellas, con este pequeño gesto, pretenden ayudarles a cubrirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!